este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México dos mil veinticuatro. Hello. Buenos días. Ya ha salido el sol. Ya son las seis de la mañana. Es momento de encender motores y arrancar. Hoy miércoles dieciocho de septiembre que es cumpleaños de Gabo Ramos. Le mando un abrazo si nos está escuchando. Ya me enteré que no vas a ir a mi cumpleaños desgraciado. O sea, feliz cumpleaños, pero ojalá te dé diarrea. Sí, mi cumpleaños que es mañana, queridas yaparateanas, queridos yaparateanos, hoy empieza el festejo porque vamos a tener en cabina a Eric Rubín y Yair hablando de Jesucristo. Superestrella. Y ya escucharon, mi querido Facundo también invitó a Gerardo del Villar para hablar del libro Los Tiburones También Tienen Miedo. Hoy habrá Minuteto, hoy habrá La Insólita, hoy viene Jafet para hablar de turismo y tenemos boleto cuádruple para Travis Scott. Estaremos hablando de las peores citas de tu vida. Un tema con el cual yo podría hacer cinco programas. Así es, ya me aprendí el WhatsApp. Ah, no te creo. Ya me lo aprendí. A ver. 55 49 35 24 4 1. Te diría que estás viendo mal si yo me lo supiera. El peor es que no me lo supiera. Sí, mira. 49 49 35 24 4 1. Exacto. Después de una semana y media. Lo tenemos en la mente. Estamos a nada de saber, Nudo. Las peores citas de tu vida y te corregiría si me lo supiera. No, pero ya te lo aprendiste. Ya estamos, ya estamos. Nada más es empezar con el 49, ese es el complicado. Una referencia para yo las edades. Ah, la edad de Facundo. 49 35, la mía 24 y la de Leo. Oye, peores citas no necesariamente amorosas, ¿eh? No, también de trabajo. De trabajo. Cuando tú vas pensando que te van a ofrecer chamba y en realidad te corrieron, güey. O cuando estás pensando que te van a ofrecer chamba y te están pidiendo chamba. Ah, eso también pasa. Eso es muy de, oye, Faisi, yo produzco en redes sociales, tengo contenido y tengo un proyectazo. Y cuando llegas a la cita, el proyecto eres tú. No, pero yo no tengo dinero para ese proyecto. Es que me encantaría chambear contigo y tú, pero, pero, pero. No, a mí también me encantaría que chames conmigo. Ajá. El problema es que, pues, no tenemos chamba los dos. Hay llamada, mi querido Iñaki. A ver, buenos días, hola. Ya, párate, que te pares, Tete. Que te pares, que te pares. Oye, yo me imagino que alguna Tete esté escuchando ya párate. Y ya se paró. Que pliega le pone en diario, la verdad. Sí, ya se paró. Pues todo mundo la levanta, déjeme a Tete dormir, por favor. ¿Quién habla? Hay que despertarse con alegría. ¿Quién anda por ahí? Buenos días, Iñaki. Sí. Buenos días, Facundo. Sí, aquí nos escucha. Sí. Ah, Faisi, también. Sí. ¿Con quién vas, mi estimado? Hoy voy a hacer Facundo. Sí. ¿Con quién vas en este momento? Se encuentran muy bien. Ah, sí. Eh, me encantaría que nos escuchara, pero le da ahí. Cuéntanos. ¿Quién eres? ¿Con quién estás, querido? Ya para Tatiano. Soy Armando Sacarías, vengo aquí con mi esposa, que es Pinti, mi hija, Sofía Lixín. Armando Sacarías, qué buen nombre, Armando. Es como cuando se está armando la fiesta, sacarías unas chelas, por favor. Por ejemplo. Por ejemplo. Y hay otras múltiples combinaciones que no vamos a hacer a esta hora de la mañana. No, nada más, armando la fiesta, sacarías las chelas. Claro. Claro que sí. Con esa nos quedamos. Oye, saludos a toda la familia que está en así junta. A toda la familia de Sacarías. A las siete. A las siete y diez de la mañana con entusiasmo, con felicidad por hablarnos de las peores citas de tu vida. Exacto. Pues mira, la peor cita que tuve fue en una situación precisamente de trabajo. Sí, pero bájala tu radio, por favor, porque si no esto te jala. Es un corte de material peligroso. Ajá. Bájale tantito a tu radio. A la tu radio. Sacarías. Entonces, este, me mandan a llamar a recursos humanos para que, eh, eh, hicieran una modificación de mi contrato y todo eso, pensando que me iban a dar, este, pues ya me, mi planta, mi. Ah. Un, un, un mejor puesto. Siempre escriben desempeñados. Sí. Sí. Me van hablando a recursos humanos y me va diciendo la, la, eh, la encargada de recursos humanos que, pues era para firmar mi renuncia porque me habían dicho que supuestamente andaba sacando información de la empresa, cosa que nunca pasó. Y después, años después, me enteré, ¿sí? Era porque iban a meter otras personas, supuestamente. ¿Eso hace cuánto fue, Armando? ¿Mandria? ¿Hace cuánto fue? Eso ya tiene, yo creo que uno, diez años, yo creo. Ah, bueno, esto está superado, ya. No, y ya podríamos hablar de esa información que podrías haber sacado. Sí. Exacto. Hay alguna cosa de la que nos te vamos a enterar. Sí, no, y de hecho, estuve buscando a al patrón porque éste me conocía muy bien. Tenía muy buenas referencias de mí, pero jamás me dejaron tener contacto con él. Sí. Y de hecho. Oye, en conclusión, tú ibas a recursos humanos pensando que te iban a dar chamba y sacarías tus cosas, pero de la empresa, por favor. Sacarías, sacarías tus cosas de la empresa, güey. Vente, Armando, tu currículum para buscar chamba y no te expresas. No, 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 fue una situación muy complicada, la verdad que sí, de medio para abajo, porque era de mis primeros trabajos, pues que el estar, las cosas son por algo, pasan por algo. Oye, cuando dices las cosas pasan por algo y a diez años de este suceso, si ves hacia atrás y crees que fue como una jugarreta buena del universo para que algo mejor te llegara. Sí. De hecho, sí. ¿Qué te andas armando ahorita, Sacarías? Pues ahorita me estoy armando de mucho valor con mi trabajo. De paciencia, güey, porque fue en el tráfico. De paciencia. Yo de plataforma. Ah, bueno. De hecho, ya anteriormente me había comunicado con Faisi, ya medio me conoce. Sí. A mí no les hubiera dado mi nombre, porque me pongo de nervios de que nunca habían entrado mis llamadas. No, pero. No me lo regañen este que horas. Sí, yo me acuerdo de Armando, Sacarías, que siempre le digo que al igual que yo, somos unos mandilonazos. Es que ahí se escucha a la mujer, se escucha a la mujer ahí reventando. O sea, al temprano y ya. Deja al pobre Armando, por favor. De hecho, es chofer de plataforma porque es el único momento en el que puede conducir algo. Porque en la casa no conducimos nada. Nada, 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 nada. Oye, Armandiux, te mando un abrazo a ti, a tu mujer, a tu hija y a toda la familia, Sacarías. Muchísimas gracias, chicos. Espero volverme a conectar con ustedes. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, señorita. Que vaya bonito. Adiós. Qué gusto. Armando, Sacarías. Oigan, tenemos un minuteto. Más adelante traemos boletos cuádruples para Travis Scott. Travis Scott. No, no está nada mal, ¿eh? Nada mal y cuádruple. O sea, ustedes llaman al minuteto y si lo ganan, ya nada más tienen que invitar a tres amigos, tres amigas y se armó el reventón. O bueno, me pueden llevar a mí y otros dos amigos porque yo iría feliz a regalar esto. Sí, eres muy fan de Travis Scott. No es que sea muy fan, pero sí se me tocan. Conozco a alguien en la estación que te puede regalar boletos. No, no es cierto, ¿eh? Sí. Uno va a esa oficina y... ¿Y no? Nada. La peor cita de tu vida. La peor cita de tu vida. O sea, vas a buscar boletos y sales, pero con chamba. Ya saben, los teléfonos 555-16-6801. El 80 mil, 61 mil. Y el WhatsApp, 55. La edad de Facundo. 49. La edad de Faisi. 35. Mi edad mental. 24. 41. 41. Ahí está el señor Paco Facundo. Pregunto, porque ya nos contaron citas de trabajo y esas cosas. Sí. Pero en algún momento de su vida, digo, no sé si estuvimos tan desesperados, pero les organizaron una cita, güey. ¿A ciegas? No a ciegas, pero... ¿Cómo de amor? Pero no de trabajo. No, no de trabajo. De cábula. O sea, de, güey, pues tengo una amiga que está bien guapa y tú estás ahorita solo, Sí. ¿Por qué no sale? A mí una vez sí, güey. A mí la corcuera. ¿Así la conociste? No, la corcuera me hizo una cita, sigas, con una amiga de ella. Ok. ¿Y luego? No, pues no. ¿Por qué no? Teníamos como diferentes, este, imágenes de lo que a mí me gustaba. O sea, me presenté una amiga muy guapa, pero no tenía nada que ver conmigo. Nada. ¿Y tú tampoco con ella? Y yo con ella. Entonces nos llevamos bien y ya. Pero fue la peor. ¿Y le llaman a la corcuera? No, no se armó. Pues no, como que era una como cita doble o algo así. Sí, y fuimos como a un lugar, un evento y ya. Y no la pasamos muy bien todos, pero no fue nada romántico ni cercanamente. No fue la peor cita de tu vida, pero esas citas son muy incómodas. Son incómodas. ¿Por qué? Porque tienes que como que... Pues los dos saben que van a intentar conectar. Claro, sí, 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 exacto, es verdad. Y además es como forzado porque son amigos los que les pidieron que se unieran. Y los amigos están fascinados pensando que ya se armó, güey. Yo sí he armado. No, parejas así. Yo he armado citas. Sí, yo también. Pero me han salido de la Verge. Yo honestamente creo que no es una buena opción armando citas. No, yo sí, por el esposo de Laura allí, yo se lo presenté. ¿Meta? Ajá. Ah, tuviste buena mano. Sí. Es buen cupido, Facundo. Es cupido. Es cupido. Es cupido, Facundo. Yo, yo, mi problema es que tengo dos amigos, el Pollo y Juanito, que son, que ya sabes que, es que tú a tus amigos los ves muy guapos y los ves muy buena. No, 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 no. Yo no, güey. Yo tampoco. No, o sea, yo a mis amigos algunos los veo guapos, pero mal partido. Exacto. O sea, tengo amigas que dicen, preséntame un amigo. Le digo, chal, es que de mis amigos yo creo que ninguno. De la baraja que traigo ninguno. Ajá, güey. No, yo sí los veía como, güey, sí, son partidazos, son galanes, son trabajadores, son bien babosos. O sea, ya les he puesto tres amigas solteras inteligentes. A ti, a ti. ¿A ti no? No, a mí no, güey. A ti te tengo amigo, güey. No, güey, ustedes ya están casados. Eh, palito. Oye. No, no, tampoco. No pongas las reglas, tú. No voy a exponer a mis amigas con dos gañanes de este tipo. Ustedes ya están emparejados. Diles que fue el cotorreo. Tú cállate, güey. A ti te iba a organizar la despedida de casados. No, bienvenida, bienvenida de soltero. La despedida de soltero, esa es muy buena. La despedida de casado. Cuando Facundo se divorció, le dije, güey, no es una babosada. Dame dos meses, güey. Ajá. O sea, dejemos que pase tu luto. Del luto. ¿No? Y luego ya. Le hablé a las dos semanas, le dije, ¿estás listo? No, le hablaste como a la... Ya estoy saliendo con alguien. Ya pasaron. Ya pasó el luto, ¿ya podemos hacerla? Ya. Ya estamos a tiempo, ¿no? No, güey, ahorita ya está casado, güey. Oh, qué bonito. No, güey. ¿Quién es el problema? Qué limitador eres. Entonces no me presenten a sus parejas, güey. Porque las conozco y me caen bien. Ya, güey. No me hubieras presentado a él. Está bien, está bien, está bien. Ya no decimos nada. Oh, güey. Se enoja, güey. Igual, Rulo, ya no le puedo presentar a nadie porque ya conozco a su pareja. A Leo sí. ¿Tienes novia, Leo? Ah, bueno, si sí, no me la presentes. Oh. ¿Por qué? Porque entonces ahí yo se me siento culpable. Pero si no la conozco, me vale. Me vale. Te está presento, mares. Te está presentando una fiesta, Leo, y nosotros vamos con Leo. Oye, a Daria tú le cagas. No me importa. Y sí, güey. ¿Me presentas a tu hormiga? Ahora sí, ¿me presentas a tu hormiga? Ahora sí, ¿ya? Bueno, este, marquen y cuéntenos las peores citas de tu vida. Bueno. Bueno. ¿Qué onda? ¿Quién está ahí? Habla Guillermo, Luna y Angie. Guillermo, Luna y Angie, los tres. Le podrían bajar a radio, ¿eh? ¿Pero qué está pasando ahora que están hablando en pareja todos en Yapárate? No podemos tener intimidad. Es que, pues, mando. Guillermo. Por eso no va a poder decir nada. Ahí está la Angie de chismosa, Guillermo. Yo quería que me contaras cosas realmente espectaculares. Y la Angie no te va a dejar. Ahí anda de encimosa. ¿Cómo crees, Paisí? ¿Cómo crees? Angie, Angie, espérate. Seguro entre ustedes tienen una muy mala cita. Porque toda pareja tiene una mala cita. Una salida de esas que se terminaron peleando. Se mataron a la goma. Te bajaste del coche. De hecho, nos fuimos a comer unos taquitos de carne y tal. Eso es bien bueno. Te tapó el baño. Te tapó el baño, Memo. No, sí. Se soltó el agua a cerdo y nos pusimos a correr para, según taparnos. Y me puse el pie. Entonces, toda me fui sobre el charco empapada como si fuera lanchita. Así, toda me deslizé. ¡Madre! Y me levanté, pues ya estaba toda empapada de enfrente. Porque de la espalda estaba seca. Y se supone que corríos para no mojarte. Exactamente. Y luego todavía me tira y yo me clavo en un cable de esos de tensión que está ahí. ¡Váyate! Salimos lastimados los dos. En plena lluvia y según no nos queríamos mojar. ¿Sí te diste un toque, Memo? No, bueno. Ella se mojó y él se dio un toque. ¡Duele no! ¡Qué buena! Sí. Me acordé de mi secundaria. Oye, ¿pero esa cita es como de destino final o es como de cien maneras estúpidas de morir? Pero bien comidos. Oye, ¿y qué número de cita era entre ustedes? Pues yo creo como del primer año, ¿no? No sé qué número. La veintitanto del primer año. ¿Viste la diferencia, güey? Yo creo que el primer año. La veintitrés. Ah, sí, sí. Más o menos, más o menos. Bueno, ya había confianza. ¿Qué pasó? También me rompí la rodilla hace poco. ¿Por qué también? Si yo no me rompí la rodilla. Fue el talón de Aquiles. Pero estaban lesionados del pie ambos. Chale, ¿y tú cómo te lo hiciste? Pues jugando fútbol, un mal paso y se me quebró todo el pémur de la parte de atrás. ¡No! ¡Ya no tienes edad! ¡No te cae! ¿Quién habla? ¿El Hobbit, Hermúdez o no? Este... ¡Ay, cállate! Sí, qué lesionza. Abrazo a Cristian. Yo hoy vengo lesionado del pie. ¿Pero del pie dorro? Dorro. ¡Qué bárbaro, Faiti! Oye, ¿y qué? ¿Ya te operaron y todo? Luna, se mató un ventajito. Hola, Faiti. ¡Hola! ¿Quién habla? Luna. Luna. Nosotros hablando de esas cosas y Luna va ahí. ¡Ay, mi Luna! ¡Qué caray! Déjame ser tu sol y hagamos un eclipse, Luna. ¡Ay! ¡Ay! Es que venimos en un trayecto de casi dos horas y media ya para llegar a la escurita. ¿Dos horas y media? Hacen dos horas y media diario para ir a la escuela. ¿Y no estarán pensando entonces que podrían cambiar de escuela o...? Oye, Luna. Yo creo que sí, pero apenas acabamos de mudarnos a Zumpango y venimos hasta Escapotzalco. Oye, no, 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 espérame, pues entonces podría, digan la Luna, vaya Toluca, la escuela llega antes. ¿O que no estudie y termine de conductora de televisión como Facundo y yo? No entiendes, no entiendes. No entiendes. Ay, ya, de veras, te enojas de todo. Tienes un influencer ahí en potencia. Lo verdad es que sí te sigue fecha y así que mejor los mejores consejos. ¿Qué edad tiene Luna? Diez. No manches, está muy chiquita. Bájala, bájala radio, bájala radio. Está muy pequeña Luna. Pero ya sabe cómo es. No, pero dos horas de trayecto la van a traumar. No, me quedo dormida. ¿No, normal? ¿No, normal? No manches, yo creí que Luna era una compañera de trabajo o algo y que iban a charlar dos horas. ¿Cómo, Faisi? ¿Cómo compañera de trabajo? Te voy a decir algo, Luna. También tiene sus ventajas. Puedes hacer la tarea de camino a la escuela. Exacto. O sea, la de hoy a la mañana. Puedes hacer una maestría de camino a la escuela. Estudiaron mi idioma. Que llegan a la escuela. Descarga Duolingo y aprende italiano. Acabando la escuela ya tienes tres carreras. Todos en el coche. Buongiorno. Buenos días. Buongiorno. Me encanta. Toda la familia ya para Atena. Dos horas, no, pues escúchenos. Sí, pero empezamos a las cinco y ustedes salen hasta las siete. Bueno, a las seis. No, ya, no desideas, no desideas. Pónganle. 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 Pónganle el podcast. Todavía, todavía me está costando. Hoy voy a tener mi primer salida en la noche sin tomar. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Me preocupa mucho. No, no, no es de Dios, pero tengo que ir. Hoy tengo evento. Yo me lanzo por ti. Sí. Tú no puedes ni caminar con esa rodilla. Me lo dejas de estar diciendo. Oye, ¿y te volviste loco en una época por no poder hacer nada y no jugar fútbol? Claro. La esposa. Los dos meses de encierro no fue lo que nunca había hecho en mi vida. Chale, ¿fue peor que su peor cita, va? Sí, conoces cada rincón de la casa. Ay, de la casa. Caramba. El sin rincones conoces también. Oye, ya le van a hacer un hermanito a Luna. No, 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 no. Ay, este, bueno, gracias, ¿eh, familia? Les mandamos un saludo. Gracias. Adiós. ¡Fuera! Que le vaya bonito, adiós. Oye, Faisy, ¿tú tuviste cita desastrosa con Irache? ¿Desastrosa? No, con Irache todo salió bien desde el principio. Pero sí tuve citas desastrosas con otras amigas. Pero nunca has tenido una mala cita. Sí, he tenido muchas. Con Irache, digo. Sí, muchas. Yo tuve una, fíjate, yo le acostumbro a echar limón a todo. Y me acuerdo que fui a casa de una chava con la que salí. Sí, guapísima. Y le echaste limón encima de ella. No, no, no. Me dijo, ¿te hago algo de cenar? Y dije, hay unas quesadillas. Y le eché limón a las quesadillas. Y además tomé refresco. Entonces mi estómago fue como cuando le echas a una sal de uvas. Y mono o algo, o sea, se me empezó a inflamar y sonaba toda la noche. Y me tuve que ir rápido a mi casa porque tampoco era muy de hacer powies en casas ajenas. Sí, no, extrañé. Fue desastroso. No terminé de ver la película. Sí, se me salió una flatulencia en algún momento que dije, no, güey, ya. Esto no está bien. Esto no está bien. Qué indigno. Total, fue muy indigno. Fue, sí, fue muy mal. Y tuve otra donde en la primera cita la chava, la susodicha, se puso borracha. Ajá. Y dije, yo no la voy a llevar a su casa borracha. Entonces la llevé a mi casa para prestarle porque se había vomitado. No, qué madurez. Para prestarle ropa de mis hermanas. Ajá. Y llevarla aceptable a su casa. Y entonces la ayudé a vomitar y cuando le apreté la panza hizo... Todos en el mismo tiempo. Y me lo echó a quema ropa, güey. Claro. De gorgorió. Yo la apreté. Buenas noches. Y al apretarla, le apreté mal. Y en vez de apretarle en donde que vomité, le apreté. O sea, fue hacia abajo en lugar de hacia arriba. Sí, güey, pero además me sorrajó en mis muslos sentí la vibración. Buenas noches. Y tronamos al día siguiente. No, tronó en ese momento. ¿En serio? O sea, tronó en ese momento. ¿Por qué no pudiste con eso? No pude con eso. Como que ya la veía y cuando la veía escuchaba un... O sea, le daba un beso y yo escuchaba, en vez de... Escuchaba... O sea, me acordaba. Fue muy traumante y fue una de mis peores. Qué fresa, güey. Pues nos hubiéramos puesto borrachos juntos, vomitamos juntos. Pero cuando lo hace uno solo... Pero ¿y por qué se pudo poner tan peda ella así de una cita? Porque la cita fue en el cumpleaños, en una fiesta de alguien de mi escuela que ya no conocía. Entonces, lo que yo estaba con mis amigos y amigas, o sea, ella tomó de... Era muy introvertida y solo tomó. Y yo creo que ni ella se ha de acordar que se pedorreó ese día. Por suerte, güey. Muy probable. Es lo bueno de la peda que ya borran. Sonó apretadito. Ya no fue un trácatra, fue... ¿Qué estás encima? No, muy bonito, muy bonito. Que a lo mejor en otro momento me hubiera gustado. En ese entonces yo no entendía lo que significaba que sonara apretadito. No, vamos, no. No tuviste el traductor. Sí. Pedolingo. Buenas noches. Pedolingo. Hizo buenas noches. A ver, ¿otro? ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Ya, ya, ya! ¡Párate! ¡Ya, párate! De los cuarenta. Está con nosotros Gerardo del Villar. ¡Buenos días, Gerardo! ¡Buenos días! Buzo maestro tiburonero, que además trae un libro que se llama... Los tiburones también tienen miedo. ¿Cómo estás, Gerardo? Hijo, pues encantadazo de estar aquí, la verdad. Muy agradecido, como siempre. Qué gusto volverme a encontrar contigo. Sí, igual, güey. Sí, sí, sí. ¿Ya bucearon juntos? No, no me ha invitado este güey porque dice que traigo un nivel acá medio chaquetón. ¿Qué? ¿Para llegar a ver un tiburón importante tienes que nadar acá hasta abajo? No, es que primero te hace un examen de todos los... Ah, todas las señales, ¿no? Todas las señales de buzo. Te falta una, valiste. Oye, a ver, el libro está bien interesante porque estamos escuchando, de hecho, de fondo la canción del tiburón, el soundtrack de la película de tiburón. Y a partir, o bueno, siempre ha habido como el mito de que los tiburones atacan y eso, ¿no? Pero, bueno, no sé, es un mito, también atacan. Pero a partir de la película de tiburón se volvió un tema el que donde haya un tiburón no solo hay que correr, hay que matarlo. Porque es una amenaza para el ser humano. Sí, la verdad que eso es tristísimo. La película de tiburón le hizo muchísimo daño a los tiburones. Y porque, bueno, como... Por ejemplo, la de Beethoven le hizo un chingo de bien a los San Bernardes. A los San Bernardes. Pero había otra, ¿te acuerdas de la del San Bernardo que se volvió loco así y que mataba a todo el mundo? No, y Jurassic Park lo se extinguieron, imagínate. Deberían haber prohibido esa película. Decías entonces que sí, o sea, los tiburones se han visto amenazados a partir de nosotros, no que ellos sean una amenaza. No, los tiburones realmente peligrosos son los que están aquí, con los que estoy ahorita, esos son los peligrosos. Los debajo del mar, esos no hacen nada. Oye, tu libro empieza como película de Disney, güey. Ay, qué padre que me lo digas. No, no está padre. A ver, no está padre. Porque empieza con la muerte de tu mamá. Pues sí. Y digo, me imagino que es algo muy importante en tu vida, pero yo lo empecé a leer y fue como, pero me recordó así a O, a Bambi, a muchas películas de Disney que empiezan y, güey, te retuerce el corazón. Pero lo que me doy cuenta es que el libro, o sea, el tema de los tiburones es para hablar también del miedo de los seres humanos y de cómo reaccionar ante eso. Y es un poco como la filosofía del chapulín colorado, del héroe que hace las cosas a pesar del miedo. Y al final lo que me doy cuenta y lo que empiezo a descifrar es que si es como un libro de autoayuda con una filosofía de alguien que bucea y que ve el mundo desde otra perspectiva y como que siento que en un momento dijiste, estoy aprendiendo cosas muy chingonas al estar experimentando el buceo, voy a hacer un libro. ¿O cómo fue este como gatillo para activarte? Fíjate que sí, va por ahí. El año pasado, bueno, yo el año pasado me separé, me divorcié y fue... ¿Más Disney? Más Disney. Y estaba buceando, fíjate que justamente estaba buceando en una isla que se llama la isla Malpelo, que lo menciono ahí en la introducción, en un lugar que se llama La Cara del Fantasmo. Sí, tiene un nombre. Y es como un anfiteatro bajo el agua impresionante de piedras. ¿Eso dónde es? Eso es en Malpelo, en Colombia. Ok. En el Pacífico. Ajá. Y de repente al fondo del anfiteatro, hay un fondo de arena como más o menos unos 30, 40 metros, estaba sentado y empezaron a pasar tiburones por todos lados. Martillos. Martillos. Pocos buceos se tenían tan bonitos. Y me empezaron a aparecer, a aparecer, y yo siempre como fotógrafo, videógrafo... Tra, 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 como metralleta. Soy un atascado. Y de repente a la mitad del buceo dije, paré, dejé mi cámara a un lado. Y ahora sí voy a disfrutar. Empecé a observar, y bueno, yo ya me había dado cuenta que los tiburones tenían miedo, me he pasado toda una vida desnotificando a los tiburones, pero ahí lo vi desde otra perspectiva. Y dije... Porque además siendo un chingo de tiburones, ¿cómo podían tenerle miedo a un ser humano? Sí, sí, sí. Y le tienen, y le tienen, y le tienen mucho respeto. Pero en ese momento yo lo que dije, Facundo, fue, a ver, estoy pasando una situación complicada, no de muerte, digo, gracias a Dios, mis mujeres están muy bien, mis hijos están muy bien, pero si los tiburones tienen miedo, ¿por qué chingados yo no voy a tener miedo a lo que estoy sufriendo, o a lo que estoy viviendo? Porque muchas veces nos recriminamos o nos decimos que no podemos tener, no nos damos permiso a tener miedo a las situaciones. Como si yo soy un chingón, ¿por qué voy a tener miedo? Exactamente. Pero cuando es un trigger para salir de tu zona de confort, yo creo que no puedes crecer sin miedo, ¿no? Definitivamente. O sea, lo tenemos mitificado y mira, yo que soy de León, Guanajuato, este de los hombres no pueden llorar y no pidas ayuda y porque... La vida no vale nada. Pero sí también me doy cuenta que justo en esos momentos donde más miedo he tenido, es como que ya no tienes nada más que hacer, más que luchar, ¿no? O sea, como que el miedo es ese motivador que te hace salirte de zona de confort y terminas descubriendo que no es tan malo como pensábamos. Definitivamente. Y ¿sabes qué también? ¿Por qué los tiburones también tienen miedo? Porque la gente juran, digo, me refiero también a los tiburones de la comunicación, los tiburones del deporte, los tiburones de la política, los tiburones de las empresas. Y este libro va dedicado a todos los que tenemos... Yo me considero una persona muy miedosa. Pero... Y va dedicado a todos los que tenemos miedo, pero el tiburón tiene miedo, pero a pesar de su miedo, tiene claridad, tiene un propósito, tiene una gran tolerancia a la frustración, sigue adelante, tiene paciencia, tiene constancia, vive en el presente. O sea, todos los animales con los que yo trabajo, yo digo que son mis grandes maestros, porque me enseñan unas lecciones increíbles que a mí me encanta compartir con la gente. Y este fue un poco la idea de este libro, ¿no? A ver, compartir los aprendizajes que estos animales me han dado. Los aprendizajes, quiero resaltar que no escribí los aprendizajes y luego el libro. Yo empecé a escribir el libro y conforme lo que encontraba, que pensaba que era un aprendizaje, lo extraía. Ok. Y es como salen estos 81 aprendizajes. O sea, que aquel que lea el libro, ¿qué puede esperar? Pues mira, de entrada, darse cuenta que no está mal teniendo. Ok. Y que no eres el único, ¿no? Y que no eres el único y que no estás solo. Lo que está mal es pensar que está mal teniendo. O sea, muchas veces tenemos mucho miedo a reconocer que tenemos miedo, ¿no? Creo que es uno de los miedos más grandes. Y lo que la gente puede encontrar, pues yo digo que ahora sí que como dices, es una película de Disney, pues sí. Pero bueno, todos en la vida vivimos situaciones complicadas. Depende el foco que le demos para ver el sentido que le vamos a dar a nuestra vida. Y va a encontrar ciertas aventuras, aventuras muy padres, con el tiburón blanco, con los osos polares, con cocodrilos, con orcas. Y estas aventuras, por medio de las aventuras, va a empezar a absorber o aprender los aprendizajes que mis grandes maestros me han dado, que a mí me han ayudado mucho en la vida, ¿no? Oye, a ver, rápido. Tengo el libro en mis manos y tenemos varios libros para la gente también, si quieren. Que nos manden un WhatsApp, 5549352441. Y que nos digan qué les da miedo. Y que nos digan qué les da miedo, exacto. Y tenemos unos regalitos ahí para la audiencia. Y aquí, por ejemplo, habría al azar. Y unas gorritas también. Habría al azar el aprendizaje 50. Y dice, no siempre tenemos que decir sí a todo. Es más, se vale aceptar el miedo y pensar dos veces si vale la pena correr el riesgo. Así es todo el libro. ¿Hay fotos tuyas? Sí. Con, como dices, tus maestros incluso. O sea, fotos tomadas por Gerardo. Sí, fotos tuyas, no. Fotos tomadas por ti. No, que salga él en tanga. En algunas también salen en traje de baño, por si gustan. Sí. Y luego vienen estos aprendizajes, que como dices, son 81 aprendizajes. Tenemos el poder de encontrar el motivo correcto para hacernos del valor necesario y lograr nuestro objetivo. Por ejemplo, otro aprendizaje. Y así te va llevando por todas las historias. Así te va llegando. Y fíjate que, yo digo, yo voy a pasar una cosa. O sea, yo antes de la pandemia leía muy poco. Y en la pandemia me envolví un adicto a la lectura. Órale. Y hay un libro de Dean Graciosi, un cuate, un americano, que es socio Tony Robbins. Ajá. Y me gusta mucho cómo escriben. Y que me ayudó mucho. Porque hacía como varias pausas en su libro, me refiero. Dentro de un capítulo metía como varios subcapítulos. Ok. Y eso a mí que no leía, me ayudó mucho porque sentía que iba avanzando e iba concluyendo. Ah, ahora sí. Y entonces este libro también. Como que práctico, ¿no? Práctico. Y este libro también lo hice un poco así. Como que para que la gente, si avanza dos páginas, concluya algo y se vaya satisfecha de que está cerrando ciclos. Ajá. Está chingón. Oye, más allá del libro me gustaría preguntarte algo como una persona que has bajado al fondo del mar muchas veces. Bueno, hasta donde se puede. Y justo mi pregunta va por ahí. ¿Por qué hay una obsesión del ser humano con salir del planeta? Y no hay una obsesión del ser humano por conocer lo que hay en el fondo del planeta. Pues dicen que se conoce más de la superficie lunar que del fondo del mar. Tal cual, tal cual. Y está mucho más lejos. ¿Es porque es más difícil o es porque...? Híjole. Yo creo que son muchas cuestiones. Puede ser, por un lado, puede ser el ego de conquistar los espacios. Por otro lado, puede ser la ciencia. Por otro lado, puede ser las pasiones, ¿no? Capaz a mí me gusta el mar, a alguien que le gustan las estrellas. Yo creo que son diferentes motivos, ¿no? Pero en realidad no sabemos mucho del mar. O sea, sabemos hasta donde más o menos se conoce, ¿no? Hasta cierta profundidad. Pero después hay un punto donde... Ya. Ya, está muy oscuro. ¿Y a qué vamos? No tenemos ni idea. Si tomamos las fosas de las Marianas, son más profundas que la altura del Everest. O sea, tenemos casi diez mil metros de profundidad. Claro. Y hoy te das cuenta que hay filas para subir al Everest. O sea, de repente ya se ha vuelto una cosa incluso como de tener que subir una foto en Instagram en el Everest. Y entonces ya había, creo que fue el año pasado, fila de que no podían ni pasar la gente, güey. Se estorbaban para subir al Everest. Pero yo no encuentro que haya un interés real de decir, oiga, vamos a ver qué hay en el mar. Mira, y no solo en el fondo. Digo, el planeta el 70% es agua. Entonces, no nos vayamos al fondo. En la superficie o en los primeros metros puedes ver muchas cosas. Porque ya también ir al fondo pues es complicado. Pasó lo del submarino este de Británica, ¿no? Sí. O sea, la presión abajo es... Para poder ir muy abajo, la tecnología creo que tiene que ser mucho más desarrollada que para ir a... Pero lo intentamos hacia arriba y no lo intentamos hacia abajo. Es lo curioso, ¿no? Que nos interesa nuestro propio hábitat. Sí, sí, sí. Este, ¿terminaste en agosto el libro? Sí, mira, lo empecé a escribir en febrero. No, no lo terminé en agosto. Lo terminé justamente en abril. En abril, quiero comentar algo bien importante. Yo llevo dos años que colaboro con los niños de la Casa de la Amistad. Sí, justo veo aquí. Al tema de... O sea, apoyan... Que de hecho dices que las ganancias de este libro se van para allá, ¿verdad? De por vida. ¿De verdad? De por vida y totales. O sea, Perla, que es la que me está ayudando ahí, que es una patrona de la Casa de la Amistad, ella checa las cuentas y dice cuánto ganamos y todo va para allá. Órale, qué chido. O sea, todo. ¿Por qué se va para allá? El año pasado, fíjate que a mí me han invitado siempre a colaborar con causas, he colaborado con los de Special Olympics, con los de Iluminemos de Azul, con el autismo y tal. Y ya me han invitado a colaborar con temas de cáncer infantil. Y la verdad, se me hacía la confianza de polvo. Y el año pasado... Esos sí son valientes, ¿no? Esos no, esos son... Y te digo que, bueno, yo en mis creencias creo que es una enfermedad que nace a partir de la frustración al miedo. O sea, de alguna manera, cuando te pones a ver los tipos de cánceres que existen en los diferentes países y la cultura, luego encuentras cosas que tienen que ver... ¿Como similitudes? Con la similitud que tienen en la cultura y en la comunicación en Latinoamérica. No es el mismo... No es la mayor cantidad de cáncer misma que hay en España o en Rusia, porque depende mucho de la educación y la cultura. Y Casa de la Amistad, eso está bien bonito. Sí, y son... Hay cinco mil casos de cáncer al año en México, de cáncer infantil. ¿De niños? De niños. Y la Casa de la Amistad trata el 30% de los casos. ¡Guau! Y entonces, este fue el Día del Niño y justamente el Día del Niño en abril, justo había acabado de escribir y estaba con Perle platicando y le dije... Digo, el propósito del libro siempre fue generar bienestar y salud por medio de los aprendizajes. Dije, pues, resbondémoslo con el tema económico. No, pues entonces no vamos a regalar esos libros, vamos a vendernos. Porque todo lo que se venda va a ser para una causa chida, ¿no? Sí, bueno, o que el que se lo regale, que nos ayude a comprar más o a vender más. Me encanta, me encanta que desmitifiques, hables de tus experiencias, pero hablando del miedo que se lleva a la vida, a la vida real. ¿Cuál es, después de esta terapia? Porque yo creo que ha sido terapéutico para ti escribir el libro. Ahora que ya, después de publicarlo, ¿cuál crees que haya sido el miedo más estúpido que hayas tenido en tu vida que te haya frenado un poco? El miedo al éxito. ¿Neta, sí? Sí. Tanto que se menciona como de broma y sí hay un miedo. ¿Qué te daba miedo o qué análisis? No, mira, te voy a decir una perdejada. Digo, no, pero una perdejada. De eso se trae este programa. Por eso nos pagan. Pero me daba miedo no ser famoso como en lo que hacía. Y ahorita me vale madre. O sea, ahorita ya no me importa. O sea, me daba miedo que mis cápsulas no estuvieran en la televisión. Me daba miedo que mis fotografías no estuvieran en las revistas, que no estuvieran mejor. Me daba mucho miedo. Mucho, mucho miedo. O sea, como no estar a la altura. Sí, como que me exigía mucho, me exigía mucho. Y yo, ¿por qué digo que creo que es el de los míos más tontos? Porque realmente lo importante no es... Me he dado cuenta que en la vida lo importante no es llegar, sino el camino, ¿no? O sea, hay que disfrutar cada paso, disfrutar cada momento. Porque no sabemos si vamos a vivir mañana, si vamos a vivir al rato, ¿no? Sí, si vas a vivir para disfrutar eso que crees que va a ser lo chido, ¿no? Exactamente, ¿no? Igual y nunca disfrutas porque estás esperando algo. Sí, sí, sí. Entonces, digo, yo creo que ese ha sido de mis miedos. Y te voy a decir algo que también me encanta y que he trabajado muchísimo. Y he leído mucho a Eckhart Tolle, El Poder de la Hora. Pero la mayoría de nuestros miedos, si no es que el 90% más, se generan por cosas del futuro. Por supuesto es que nos hacen el futuro. Y el hecho de trabajar esa cabecita y traerla al presente me ha servido mucho. Y bueno, y hablando de la parte terapéutica del libro, pues, hijo, la verdad que hoy en día me siento vacieto. Vacieto. Me acuerdo cuando empecé a escribir, me ayudaba Sergio, que es mi maestro del teatro. A veces me pregunté a un maestro del teatro. Y con él escribí y empecé a escribir juntos. Entonces, bueno, había pasado lo de mi separación. Y mis primeras cinco reuniones para escribir fueron un paño de lágrimas. Creo que no avanzamos ni media página. Había cinco botellas de tequila y una página escrita. Gracias. No más que maestro del teatro necesitas un terapeuta, un Gerardo. No, Sergio se portó a toda madre. La verdad lo quiero mucho. Le mando un fuerte abrazo. Pero lo que voy es que sí fue una gran terapia para mí. Y no solo para sanar el tema de lo de mi divorcio, sino para sanar muchos temas míos, ¿no? Como que fue una catarsis y hoy en día, la verdad, me siento muy, muy contento. Y el hecho de redondearlo con la casa de la amistad fue muy chistoso. Porque al último que fui a la casa de la amistad, iba Sebas, mi hijo, y me dice, Sebas, cuando salimos, cuando le ofrecí, me dice, Sebas, papá, ¿y nosotros qué? ¿Cómo todo el dinero para allá? Tiene ocho años, ¿no? Y cuando le dijiste, no, tampoco se gana tanto de un libro. No creas que íbamos a ser millonarios. Y le dije, mira, si Dios nos está apoyando, si la vida, el universo nos está dando, pues hay que darlo. Claro. Oye, por último, ¿qué animal sí te da miedo abajo del lago? ¿Cuál dices? No, yo no quiero... Ahí sí no me acerco. Te voy a decir, es que he estado con todos los, o sea, he estado con los cocodrilos, he estado con las orcas, he estado con los, todo, casi con muchos tiburones. Fíjate que el que más miedo me ha dado, hablo en el cierre del libro, fue un Marlin azul de cinco metros, que una vez que estamos fotografiando tiburones punta blanca, oceánicos, imagínate, hasta los tiburones se fueron. Fue impresionante, y llegó, o sea, llegó muy a decir. El Marlin tiene un pico... Sí, he fotografiado varios Marlins, pero este Marlin particularmente era de los grandototes, esos que... Como un pez espada, ¿no? Sí. Pues hay los Marlins, el logo del béisbol de los Marlins. Es correcto. Sí, y ese Marlin llegó muy agresivo porque estaba cazando, y nos metimos en su zona donde lo está cazando, entonces llegó haciendo desplantes súper agresivos, y ese sí... Güey, y un ensarte de Marlin de ahí queda. Te deja como brocheta, güey. Como aceituna para Martini. Oye, y también, yo siento que el mar, además de enseñarte el tema del miedo, hay mucha gente que le da miedo nadar. Yo, alguna vez que haces triatlón y que nadas en aguas abiertas, hay mucha gente que se paniquea, que ha nadado, se ha preparado. Y cuando ya ve que el fondo se fue Y empieza a ver una mantarraya O cualquier pez abajo Te da miedo, pero también creo que el mar te enseña Mucha humildad, justo lo que acabas de decir Siempre hay un pez más grande Tú te puedes sentir Y siempre hay un pez más grande Siempre hay una montaña más grande Siempre hay un zague También Esa experiencia De meterse al mar es muy bonita Por eso romper el miedo Pero también esa humildad Y además cuando el mar te azota Te tengo una revolcada Sí, no hay poder humano Hay que cuidarlo Nos está escuchando también Adri Una amiga y le mandamos un saludo De parte y aparte a todas esas personas Que están en una lucha con una enfermedad como lo es el cáncer Sin importar la edad Y que sepan que está bien Tener miedo Está bien Sentirlo, pero hay que saberle sacar provecho Confrontarlo y seguir adelante Y a toda esa gente que está viviendo Que creo que también se convirtió en un motivante De este libro Que ya saben Si lo compran Todo irá a la cura de niños con cáncer De la casa de la amistad Los tiburones también tienen miedo No solo les ayudará a ustedes El envolverse en la catarsis de Gerardo Sino que estarán ayudando a otras personas Que están viviendo ese miedo Y que está padre también Que sepan que no están solos Exactamente Y que no está mal estar mal Claro Que chingón Gerardo Además me encanta porque es un libro escrito Por un buzo Entonces son como las experiencias de un buzo No sé Yo de las personas que más admiro Además de Gerardo Es Jacques Cousteau Y escribía cosas sobre la humanidad O sea A final de cuentas Es una perspectiva De un ser humano Que vive cosas Bien distintas A las que nosotros vivimos diariamente Y ahora se convierte en este libro Gracias Gerardo No hombre Mil gracias por el espacio De verdad Mil gracias Por sumarse con nosotros Y ya se fueron todos Ya en Whatsapp ya Ya se llamaban Sí ok Ya se fueron todos los regalitos Pero cómprenlos Y apoyen Y creo que también nos da un acercamiento A lo pequeños que somos Y luego en lo que nos preocupamos Que es una tontería Gracias Gracias Muchas gracias De los cuarenta Ahora sí Ya está con nosotros el señor Yafet Gallardo Que nos viene a contar Yafet Turismo y cosas bonitas que visitar ¿Cómo estás? ¿Cómo están jóvenes ilustres? Hombre gracias Jóvenes ilustres Siempre quise decir esa frase Ni jóvenes ni tan ilustres ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Yaparateanos ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de viajes Y un viaje Que creo que es para los que Les encanta perderse en la naturaleza Ajá A mí no me gusta A mí me encanta O sea ¿Y de qué edades? O sea Danos ahí como Óptimo para quién Mira Hoy vamos a hablar de Yelapa Sí Que es un puerto pesquero Originalmente Es muy chiquito Es para todas las edades Hay siempre O sea Si es como para ir en familia También funciona Yelapa Porque casi todos mis amigos Que han ido a Yelapa Son como Como medio de mi edad Y yo recuerdo que Sus primeros viajes Fueron cuando yo tenía 30 O sea como que sentía Que era un paraíso Para la juventud Hay para todo De hecho Puedes disfrutar Tanto en pareja Ajá Con cuates Con amigos O con toda la familia Incluyendo a tus peques Ok ¿Por qué? Porque Yelapa Es la ciudad Sin autos Sin avenidas Perdida en la selva Y no puedes llegar a este lugar Más que por taxi acuático marítimo Es decir Por lancha o panga Si algunos lo conocen La panga Se encuentra en Cabo Corrientes Cabo Corrientes es el municipio Que forma parte de la región de Costa Alegre Que tiene diferentes estrellas Si no es algo más conocido ¿Qué aeropuerto? ¿En qué estado? Bueno está en el estado de Jalisco Puedes llegar directamente por Puerto Vallarta Eso Estamos a una hora de Puerto Vallarta y Elapa Y puedes tomar Ya sea del Muelle de los Muertos Puedes tomar el taxi Te va a gustar Ah no que chido Yo si quiero ir a ese muelle El Muelle de los Muertos A ver si sale ¿Cuánto te cuesta un taxi acuático marítimo panga Desde Puerto Vallarta ahí? Te cuesta 140 pesos viaje sencillo 240 pesos el viaje de Redondo Por Piocha evidentemente Exactamente Ojo Porque solamente en el Muelle de los Muertos Hay a las 11 de la mañana la salida Por lo cual yo les recomiendo Dice a Boca de Tomatlan Que está a 20 minutos de Puerto Vallarta ¿No? Entonces de Boca de Tomatlan Desde las 8 de la mañana Y hasta las 6 de la tarde Hay cada hora Ok Los precios pueden variar un poco Porque eso depende del lanchero Además por ahí está el Ocean Grill Ocean Grill Un restaurante que está ¿Ah sí? En Vallarta Formidable No por Por el Tomatlan Por Tomatlan Pero es pasando Y llegas en lancha Y es un grill así Que con vista Además todo fresco Yo nada más iba a preguntar ¿Es pasando Puntamite? Porque él tiene que cambiar pesos en dólares Y luego ya vuelves a cambiar Puntamite está en el otro lado Es de Es para el otro lado Puntamite está para Nayarit Esto sí está barato Este lado es más para Como si fueras hacia Colima Exacto ¿Qué hay aquí? Bueno aquí puedes hacer turismo De naturaleza Pero sobre todo Algo que está muy de moda Que es el glamping Que es acampar De manera Lujosa Sin perder las propiedades De un hotel 5 estrellas Si te bañas Yo eso de acampar acá Y la arena Y dormir así en el suelo No sé Yo tampoco soy muy bueno Eso nada más lo haces Si participas en la isla Si no pa' qué ¿No? En Survivor Y no lo vuelvo a hacer Bueno hay dos opciones Está el de mochila al hombro Que puedes rentar Por ejemplo Tu hospedaje En un Airbnb Los precios van desde 500 pesos Hasta los 2.000 3.000 pesos por la noche Hay diferentes actividades Puedes hacer kayak Puedes estar Acostado en la playa Disfrutando de las delicias culinarias De la comida tradicional de Yelapa Que está acostada A marisco Los delicias culinarios De Jelapa Está haciendo calorcito aquí No hay playa nudista No No hay una zona nudista No, no, no En esa parte no Porque prácticamente es familiar Te puedes encontrar Pues a todas las familias Lo que sí hay Es un glamping padrísimo En el cual yo sí me he quedado Que se llama Santuario Yelapa Está construido Con formas geodésicas Ajá En plena selva Formas geodésicas Sí, en este lugar Solo pueden estar parejas Por habitación Es decir No hay niños Solamente adultos Bueno, sí Te puedes ir entre amigos Y lo padre de este lugar Hay una pareja así Tipo Danny Feu De tres Bueno Igual y puede ser Igual y puede ser Si conectan en la cena Sí, pero es más Es como zona adulta Digámoslo así Sí No, y de mucha tranquilidad Porque no permiten justamente El ruido Por esa parte de conexión Con la naturaleza Escuchar los sonidos De la selva Y lo padre de este lugar Es que conecta el río Con el mar Entonces todas las actividades Que puedes hacer Son diversas Puedes hacer yoga A la orilla del río Pero también te puedes ir A caballo Cruzar ese río Hay un momento del día En el que baja un poco La causa del río Y te vas montando a caballo Hasta la cascada de Yelapa O practicar senderismo En el cual pues Ahí te puedes relajar Nadar también Un poquito Estar en hamacas Si simplemente quieres Disfrutar y leerte Un buen libro Donde no hay nada No hay señal Eso sí Oye Y saliendo de la Ciudad de México Que te vas Guadalajara Luego carretera Vallarta Y luego ahí marítimo A Yelapa ¿Cuánto tiempo haces? ¿Cuánto tiempo? Sí Si te vas de la Ciudad de México En auto Ir haciendo escalas Te haces hasta 12 horas 12 horas A por todo Son un poquito colgados Pero bueno Puedes hacer Pueblear en Guadalajara Pero si quiero ya ir rápido A Yelapa ¿Qué tendría que tomar? Te vas en avión A Vallarta Un vuelo de una hora treinta Y de Vallarta Te vas a Boca de Tomatlán Y ahí tomas el taxi Ahora Si no quieres batallar Y dices No A mi arma Todo mi viaje También hay opciones Ya le hablas al tío Rich Y te recogen desde Un helicóptero Yo no lo conozco Tú sí te llevas con él Te recogen desde Desde el aeropuerto Le hablo al Scorpio Ennorado Ajá Para que me hable al tío Rich Ok Ok O sea que Estamos a unos Tres horas de poder Llegar a Yelapa Con avión y todo Exactamente Ok Sí, sí, sí Lo que sí hay que tomar en cuenta Mucho son los horarios De Vallarta a Tomatlán ¿Cuánto? De Vallarta a Tomatlán Como una hora y veinte ¿No? No, no De Vallarta a Tomatlán Del aeropuerto Yo digo del aeropuerto Ah, del aeropuerto Si son como 40, 48 minutos Si hay Rentas auto Lo dejas en Tomatlán Agarras barco Porque sería una estupidez Dejar el coche parado ¿Y qué agarras? ¿Un barco? ¿Qué diga un barco? ¿Un camión? No, un taxi Ah, ok Disculpe Sale mil baros Ponle Ok Si vas con dos, tres personas Ya les toca a doscientos Ya lo vale Ah, exacto Bueno, llegan a cobrar Quinientos, seiscientos pesos Mil pesos Todo Lo digo ya Ah, pero Pacundo siempre ven caminos Es que lo ven güero Máximo nivel Ah, pues Cien dólares Pero también si quieres vivir Vallarta Está el que te puede Cobrar veinte pesos El transporte público Y digo A lo mejor vas un poco limitado Agarras un transporte público Veinte pesos a boca de Tomatlán Y listo Y tus ciento cuarenta pesos Para llegar a Yelapa Qué rico Lo que sí es que Algo imperdible Es probar los pies de Yelapa Por tradición Más de sesenta años Tremendos Pies de De sabores ¿Qué es el pie de Tomatlán? Pies de Tomatlán Duble muñeca ¿De qué es el pie de Tomatlán? De coco De chocolate De limón Ah, qué rico Se atojó Esta tradición la inició La señora Agustina García Ya tiene muchos años Tú llegas directamente A Yelapa Preguntas por los pies ¿Preguntas por el pie de doña Agustina? Sí, directo El pie de doña Agustina Por favor Así ni buenos días Buenas tardes Y algo también padre Es que te puedes Puedes convivir Con los pescadores Te pueden enseñar a pescar Pueden hacer pesca deportiva Y a cortarlo Sí Padrísimo No, y aparte Facundo Algo que a mí me gusta muchísimo También Es que justo Los pescadores Te enseñan a cortar El pescado Como se debe cortar Para comer Ya me gustó mucho Quiero ir a Yelapa Y cuando vayan Pidan su taco de Marley O de Dorado Eso es lo que tienes que comer Ahí en Yelapa Ya me gustó mucho Yelapa, güey Suena muy bien Mira, puedes ir fin de semana O puedes ir en un viaje De un día también, eh Porque la verdad es que La parte de Costa Alegre No te cansas De todas las actividades Y luego estaba Yarta Adventures También Que tienen una Tienen un montón Como de predios ahí O sea, tú ya has ido A Yelapa, güey Sí, güey Ah, qué chido Sí, sí Y este Y toda esa zona Está increíble El mar está delicioso Para Digo, si vas en diciembre Sí hace frío O sea, el mar sí está frío Pero normalmente El mar ahí está caliente Sí, pero Pero noviembre, diciembre, enero Está frío Sí, sí Sí, sí Solo los niños Se meten al mar Ahorita es buena temporada Para que vayan Esa es la mejor referencia Solo hay niños Ajá, sí, sí, güey No, nosotros no Ahorita es buena temporada Porque la cascada Yelapa Está en todo su esplendor Bueno, con lo que ha quedado De agua Me imagino Entonces, es buena opción Para irse en estos meses Y el snorkel El snorkel, créeme que es una Una de las actividades preferidas Porque la claridad del agua Un verde esmeralda precioso Y hay una zona No, me gustó tanto Pues dicen que los de menudo ¿En qué fecha fuiste, Facundo? Sí, creo que te estás quejando ¿En qué fecha fuiste? O sea, está clara el agua Eso se estuvo bien La canción Está clara el agua, güey La canción de menudo La canción de menudo La compusieron ahí Al ver la claridad La claridad De toda la vida Sí, 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 sí Ven, claridad Él llega allá Él llega allá Yelapa Yelapa Y lo cambiaron Se tuvo que dislocar ahí la palabra Para que quedara Eso ya se está desvirtuando Horrible Y luego hay una islita por ahí Que hacen unas fiestas Majaguitas, claro Majaguitas Majaguitas está precioso Que hasta llega una foca ahí A cotorrear Cállate ya Sobre Llega un lobo marino, güey A los que les gusta la música electrónica Las fiestas se ponen buenas Andabas viendo acá, güey No, el lobo marino es pacheco Es un burro acá en la isla, güey Ya andaba de viaje Facundo Estabas en un muy viaje ¿Verdad que está bien chido Majaguitas? Sí Un elefante en Majaguitas Está muy cerca Está muy cerca Música electrónica Antorchas Este, bailes Una onda hippie Muy, muy, muy Muy buena vida Es que ya me hice bola Es que suena muy bien, eh Majaguitas a cuánto está de Yelapa Están ahí todos Todos están Todos ahí Exactamente Es como Garrapón y la mujer es tú O sea, todo así como en Cancún Mucho más cerca Ok Y puedes agarrar un tour que te lleve un día a Yelapa El siguiente día te vas a Majaguitas O en la mañana a Yelapa Majaguitas, ahí te Hay que hacer una isleta donde vimos Se llaman No Te Aguites No Te Aguites No Te Aguites No Te Aguites, bitch Chido, ya me gustó Acá es No Te Aguites, bitch, ¿no? ¿Sabes qué me gusta? Que ya nos diste una opción la semana pasada Muy cerca de la Ciudad de México Sí Muy para ir a echar la cerveza A hacer un jacuzzi Y ahora Ya es más playerón Y además sí como opciones no tan conocidas Muy bien Sí Y a fe Y el tiempo es similar El tiempo es similar Tres horas Sí, nada más que no es una buena Tres en carro Claro Pero muy son Muy son, me gustó ¿No? Pues ahí está Lo escuchaste ¿Dónde? Ya párate ¿Dónde está tu Instagram? Para que la banda pueda consultar Rutas de viajero Écheme un mensaje Ya me han escrito Y con mucho gusto Les doy como más o menos la orientación Para que se divirtan Arroba Rutas de viajero Ahora lo que necesitamos Es que Iñaki tiene la suya Rutas de viajero Yo también, sí Ahora lo que necesitamos Es que saques los descuentos Ay, ¿con quién hay que hablar? Los descuentitos Mándenme mensajito Les subí un video Que está muy chido Entonces ahí me dan like Y les voy a compartir Como más videos Para que Lo escuché Y apárate Entonces tienes 20% Es lo siguiente Es el siguiente paso Rutas de viajero Que ahorita acabas de Y con mucho gusto Subir cosas del Museo Sumaya Tengo varias cosas De los viajes que hemos hecho Igual también si quieren conocer Como alguna ruta en específico De la Colonia Roma Y pronto pues nos vamos Vámonos de viaje Ya está el video de Yelapa Ya está Chéquenlo Ahí denle like Pónganle ahí saludos Desde la banda Yapárate Muchas gracias mi querido Jafet De los 40 Así es Hoy Sacamos la alfombra roja Iñaki Sí porque vinieron Nos ponemos en el smoking Lo que me preocupa Es que No estamos nada mamados Nada güey Es horrible recibir Este par de güeyes Aparte llegaron Y se quitó Los chamarros Y aún recuerdo Ese día En el bulldog Donde fue el banderazo De salida De uno de ellos Para meterse A la vida saludable O sea yo recuerdo bien Ese día donde yo dije Tráeme dos perlas negras Y él dijo No ya no A mí una botellita de agua Yo ya no quiero No 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 estamos ahí Yo estaba ese día Está con nosotros Jair y Eric Rubín Señores bienvenidos ¿Cómo les va? Me gusta A ver Es 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 Güey si Los dos Los dos me han hecho El convivir con ustedes Siempre es una bofetada De humildad Tal cual Estoy de acuerdo Tal cual Nunca me puedo sentir Tan importante Si está alguno de ellos Ni tan guapo Ni tan guapo Ni cantas tan chido Ni tan mamé Ni llevas tantos años En el mes Maldita sea Es horrible estar con ustedes Es horrible pero es bonito Pero gracias Buenos días Ocho años el Eric Pero gracias Buenos días Y además no les importa Venir hasta ahora Porque llevan despiertos Desde las seis Ya entrenamos Ya entrenaron Vienen frescos Qué horror Y además Otra vez A presumirnos Que van a estar En Jesucristo Super ¿Cómo ven chamacos? ¿Cómo ven? Estamos bien emocionados Bien contentos Estamos platicando Ahorita que Dormimos con las rolas De Jesucristo Nos levantamos Con las rolas de Jesucristo Las traemos ahorita A todo lo que da Y vienen de hacer vaselina O sea ¿Se han visto ya Mucho tiempo Ustedes dos? Ah sí Hicimos Jesucristo Hace seis años Este Y luego empezaron José el soñador Que estuvo Calimba También Sí Este Luego de Los Sán También Ya Y Jesucristo Ahora regresa Después de vaselina Como bien lo dices Pues con un Con un proyecto bien padre Con María León Ahora de De Jimena también Es Jimena Sariñana Lo están haciendo Increíble Son dos Marías Totalmente distintas Pero las dos Tienen una cosa ¿Sabes? Claro De un talento Y de una entrega Y de una pasión Maravilloso Se van a sorprender A María la han visto Mucho Pero con Jimena Se van a sorprender Son dos Marías Muy distintas Porque María León Perdón Pero es toda sensualidad Y ya sabemos Cómo es María León Sí Y Jimena Es otro Otro mundo O sea no porque no Pueda ser sensual O sea toda su carrera Lo ha hecho de otra manera Y musicalmente Es otra persona Que María León Entonces que hagan El mismo papel Es correcto Va a estar así Me dio Ay weón De un Benny Barra Que en verdad De Jesús Te van a sorprender No 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 Jesús Un monstruo Aparte hay una cosa Muy padre O sea todo Delito metalero Exacto Justo lo que te iba a decir Justo lo que te iba a decir Lo que pasa es que Jesucristo es una ópera rock Las rolas De Jesucristo Lo que canta Jesucristo Está súper metal Todo Entonces conocemos a Benny Con unos falsetes Bien bonitos Sí No con una media voz Ahí bien dulce Y ahora está Wow No o sea bien prendido Está tomando clases De heavy metal Entonces va a ser un agasajo Escucharlo ahora Con este Jesús Oye y estás en la producción También aquí Estoy en la producción Hermanos Sí Cómo ha sido este proceso De pasar de solo En el escenario Ahora ya llevas un rato Pues creo que puedes Desde la pasada Jesucristo Exactamente Así empezó mi carrera Como productor teatral ¿Y qué tal ha sido este proceso? Bien La verdad Muy fácil Al lado de De Go Es un gran socio Un gran amigo Creo Le sabe algo a esto ¿Y qué tanto te metes tú En los vestuarios En los castings En la música? Sobre todo En la parte de los castings Este Es donde más Me he involucrado Literalmente Cuando yo empecé A idear Jesucristo Superestrella Pues así fue De verla Ya de esta forma Entre un híbrido Entre una obra de teatro Y un concierto rock Sí Y con estrellas Del rock Pop Entonces empecé a hacer Una lista Con la gente Que yo veía En cada uno De los papeles Y cuando me habló Go Para otro proyecto Le platico la idea No yo quiero hacer esto Y entonces Literalmente me la compra Y es donde empezamos A hacer Pues sí Aterrizarla A hacer la realidad Y a mí me tocó También esta parte De conectar Con cada uno De ellos Enamorarlos No en este caso Bueno pues hablé Con Calimba Con La Josa Con el caso De Beto Cuevas Y ahora pues Igual en lo de Vaselina Sucedió algo Parecido En donde lo hiré Armé El rompecabezas Y no ha habido ¿Qué fue lo más complicado? Que no te imaginabas De estar de este lado De la producción Hubo algo Que dijeras Güey Esto está pesadón Pues A la hora que estás Arriesgando Tu La lana O sea a la hora que Sí Ay ay ¿Cuántos Cuántos llevamos? ¿Cuántos boletos? Si salimos ¿Qué pidieron? ¿Qué para el catering? No ni más Eso no ¿Qué? ¿Yahir? ¿Quién unas boleas? ¿Qué es eso? Claro que no Un aporte de alto riesgo Oye pero son 130 personas Trabajando en esto Entonces imagínate No vender boletos En un momento Es como Es espectacular Que la gente sepa Si no ha tenido La oportunidad De ver la pasada Que pase ya un rato O sea imagino Que va a haber cambios En esta Pero yo cuando lo vi Había un auto En el escenario En la escenografía Los vestuarios La producción musical Los gráficos Las luces Y bueno Una historia increíble Que igual te sorprende Aunque ya la conozcamos ¿No? Y con unos talentazos Yair ¿Qué ha sido De lo que tú habías vivido Ajá En cuanto a un escenario Conciertos Todo Ahora hacer teatro musical Y con estos personajes Que ha sido lo más bonito Lo más especial No mira De verdad Estar con ellos Es un agasajo Por supuesto Como estamos platicando ahorita De los años de carrera Imagínate cuánto escenario Cuántas tablas ¿No? Toda la gente talentosísima Que conoces dentro del teatro Bailarines Cantantes Actores ¿No? Que tienen muchas tablas Muchas puestas Hay un niño ahorita Perdón que te interrumpa Empezando por nuestro director ¿No? Sí Que ha dirigido en Londres Que ha dirigido a Tom Holland En Broadway O sea Son palabras mayores ¿No? De gente que ha trabajado Con Andrew Lloyd Webber Con Tim Rice Este Entonces Es fuertísimo Fuertísimo Y aparte de la disciplina No, no, no O sea Hablando en cuestión de horarios Por ejemplo El teatro es bien rígido con eso ¿No? Es bien estricto Y se necesita una disciplina Bien perra Porque ves a todo Tu alrededor a morros Que tienen 20, 22, 21 Creo que tenemos una niña De 17 años ahorita Bailando con nosotros Y hay morras Que tienen 22 años Que ya llevan 40 puestas en escena De diferentes cosas Entonces imagínate Con lo que estás trabajando Aprendiendo de todo mundo Y ves que todo ese mundo Del teatro Es un mundo muy sano O sea O sea la gente Se la lleva estirando Bailando Vocalizando Todo Es un mundo Muy muy diferente Nosotros somos muy así Totalmente Estamos hechos para el teatro Yo no sé Yo no sé Que están haciendo aquí Vámonos Vámonos Oye pero yo les iba a decir una cosa La bronca Suena muy bonito todo ¿No? Y cuando dices Este superestar Va a ser un éxito Todo el talento Que se juntó Va a ser un éxito Pero eso también Lo hace más difícil Más jollo Porque el público va Con un ojo distinto Sí La va a La va a La va a juzgar distinto O sea no es lo mismo Que sea Vamos a ver Que nos encontramos Ah pues Son una bola de chingones Haciendo una obra chingón Esto tiene que estar Muy chingón Sí Ha madurado muy bien Es algo que hemos comentado Ha madurado muy bien Se siente una madurez Nuestro director Nuestro director Nos echa muchas porras Es un chingón Y ahora la verdad También esta parte De la inyección De la sangre nueva Donde se está entrepando Algo que ya ha madurado De muy buena forma Lo hace algo bien poderoso Y bien gozoso O sea Jiménez Está a vuelta loca Está feliz Con este nuevo proyecto El flaco ni se diga Pues imagínate además Una obra que Que no Este Produjo su mamá Que Tradujo O sea lo trae en la sangre Creció con esta Con estas canciones Con esta historia Y ahora tiene la oportunidad De 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 hacer el Personaje Pues principal Oye y no es No va a estar mucho tiempo En cartelera ¿Cierto? No Del 4 Del 4 de octubre Al 3 De noviembre De noviembre Son solamente 5 Fines de semana Sí Para que vaya la gente En verdad Si no se la pierdan Aparte hay una cosa también Mucha gente ya vio Jesucristo Superestrella Sí Pero en 6 años Que han pasado Desde esa primera apuesta La tecnología Ha cambiado Olvídate Entonces ahorita que llegamos Nos encontramos con un teatro nuevo Prácticamente Gráficos espectaculares La tecnología Todo lo que da Con las luces Con los seguidores Con los micrófonos El audio Las pantallas La escenografía El talento O sea de verdad Es una obra Fuera de serie A nivel mundial Siempre respetado Mucho por Por la gente De Andrew Lloyd Webber Y Tim Rice Que han dicho Que esta apuesta Es a nivel mundial Una de las mejores Entonces O si no es que la mejor No lo quiero decir yo Pero dilo tú Eso dice nuestro director Que le va más A nuestra apuesta Que la hizo en Londres Pero bueno También es algo Que Y la lana fue más Psicológicamente Para motivarnos De la que Invertiste hace 6 años A lo que estás Invirtiendo ahora Ha cambiado El presupuesto Sí Mucha tecnología Hay una base Que eso ayuda mucho Una base Que ya tenemos Una escenografía Que ya existe Pero si muchos upgrades Que estamos haciendo A nivel Es que no para Lo acabo de ir De ver que viaja Se la pasa yendo a Nueva York O a Londres O a todo Y sigue El equipo en general Del que están cobijados También sus creativos Sus escritores Sí Armando No paran De seguir moviéndole Piezas Para que cada vez Quede mucho mejor Y siempre hay oportunidad De mejorar Entonces cuando nos sentamos Queremos volver a ser Jesucristo Cómo la podemos mejorar Y entonces Bueno pues ahora van a ver Una Un Jesucristo Superestrella Recargado Renovado Por todos 2.0 2.0 Como ha pasado Con muchas obras O con muchas musicales En México La gente que se ve Se ve fan Y se vuelve fan Es muy fan Sí Y yo conozco gente Que a varios musicales Por no mencionar alguno Pero iban 10, 12, 14 veces Que es como Y seguro que hay mucha gente Que hace 6 años fue No una Sino varias veces A ver Porque Jesucristo Superestrella Y que ahora va a querer Otra vez Muchas veces Sí Entonces tienes Quieras o no Un compromiso Muy grande Con ese tipo de fans Y es lo que dice Eric Pues es que es una obra Musical Con tecnología Pero Con estos talentos Termina siendo un concierto Un musical Una experiencia Y tienes que sorprender Y tienes que sorprender Es inolvidable Jesucristo definitivamente Es inolvidable Deja huella Es una obra que está bendita Bendecida ¿No? Y todos los que hacemos Esta obra Somos felices Haciéndola Desde hace 6 años Se armó un equipo Una familia Impresionante Y toda esa familia Estamos trabajando muy duro Para que no nos coma La tecnología Sabes Tenemos un escenario De verdad Gigante Con un friego de luces Con un friego de pantallas Entonces nosotros Tenemos el compromiso De trabajar siempre A full Para que eso No nos gane Y que el público Pueda gozar No solamente De esa tecnología Sino también Del talento Y la entrega De todos los que estamos Parte del equipo ¿No? Sí Ahorita lo vivo Con mis hijas ¿No? Que me han visto En muchos proyectos Pero ahorita Con Jesucristo No papá Es que es mi favorita Nuestra favorita Entonces O sea Llego ahí A comer con ellas Y todo el chile No pero a ver Cuéntanos ¿Y cómo está tal? ¿Y cómo está tal? ¿Y qué van a cambiar? Entonces las veo ahí Emocionadas Y hay mucho público ¿No? Que ha conectado Con esta obra Y a mí en lo personal También es mi favorita Entonces Disfrutando mucho Esta nueva temporada 4 de octubre Un mes Al 3 de noviembre O sea Que ya están A la venta los boletos Y todo Oye Aquí me está llegando En Twitter Una pregunta ¿Qué pasó Con la peluca Que usó Erick Rubin En vaselina? Esa Se la regresamos A Alf Alfa Viste Los memes Luis Ya se le devolvió A Alf Justo ahorita También se lanzó Una serie Que se llama Tecno Boys Donde hace una aparición Mi querido Benny Barra Ah sí Y iba con su hija Dije Benny No puedo con Con lo blanco Que estás de las piernas Cuando se le hace un balcetín Estás muy flaco Benny Ahora verlo Me va a encantar Verlo de De Jesucristo La verdad Está impresionante Qué buen elenco María León Jimena Sariñana Como María O sea las dos alternando Oye pero 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 ¿Qué? Vamos a hablar De Alex Lora ¿Qué? ¿Cómo que Alex Lora? Claro Entró ¿Cómo que Alex Lora? ¿Qué Guzmán hace seis años? Buenísimo Buenísimo el maestro Alex Lora Pero Alex Lora Es como el diablo Entrando a Jesucristo Superestrella ¿De qué me hablan? No, no, no No, no No sabes Tienes que verlo En verdad De las mejores anécdotas La rueda de prensa No No Y usted ¿Cómo se siente? ¿No? Haciendo grabaciones No pues ya saben Y platicó la historia De Jesús en dos segundos Pero No es que este güey Es muy bueno Pero pues es medio Y no sé qué Y pues yo soy medio cabrón Entonces lo tengo que acá Y el otro llega Y el otro güey Y así Y así platicó la historia En dos segundos Resumió la Biblia En cinco segundos Sí exacto Nos tenía Yo me dolía la panza Güey De tanto No, no, no No sabes No sabes Yo diciéndole a Go Estábamos muy seriecitos Antes de la rueda de prensa Platicando Lo que íbamos a hacer En la rueda Y yo tenía a Go A un lado Y le digo Oye Go Que a toda madre Que está el señor Lora aquí Pues se va a llenar De juventud Los chamacos Y la madre Y todo el rollo Se la va a pasar a toda madre Somos un buen team No güey Cuando empezó a abrir la boca Dije que bueno Que nosotros Estamos aquí con él Y Chela Impresionante Claro La domadora La domadora La domadora Qué joya No, no, no saben No saben Qué chido Tienes razón Se nos había ido Lo de Lora Pues mira El señor Alex Lora Beni Yair Eric María León Jimena Sariñana Una puesta espectacular Leo de Lozán Calimba Calimba Siguen en los personajes Que hacían Ah, qué chido Pues güey No se lo pueden perder Es un concierto Es un musical Es tecnología Es una experiencia Para toda la familia Vayan a sorprenderse Gran inversión Cuatro de octubre Cuatro de octubre Ya está Pues gracias Gracias a ustedes Ya los vi Extendiendo Hasta donde se pueda A ver si diciembre Ojalá No hay mucho Porque ya viene Spamalot Ahí voy a estar Chicos Nos quitan el teatro Ah, va a estar ahí Pues es cierto Es cierto, güey Así que déjenme Bonitos los camerinos Ya, me estoy poniendo Igual de mamey Estamos calientitos No seas No, ay, Jesucristo Puro mamey Y en Spamalot Está, dale Está Estoy yo Bueno, Adrián Uribe Y Omar sí están mameys Pero los más cabrones No tanto, mira Hay más flaquito Oigan, los queremos Yo también Mucho, gracias Gracias Oigan, ya nos vamos Se acabó esto Ya, sí, ya Suficiente Suficiente por el día de hoy Tengo miedo Tengo miedo Porque hoy hay fiesta Pero ya tuvimos invitados Sí, ya tuvimos Ya, por favor Y mañana también, eh Sí, tendremos mañana Un invitado muy especial Muy especial Porque está empezando Como un podcast Más bien como que le dio Un giro a su podcast De la cama Con ustedes ya ha estado En la cama, ¿no? Ya Con los dos Alberto Peláez Al mismo tiempo Pero separado No, al mismo tiempo No, al mismo tiempo Ese trío sí hubiera estado Rarísimo Eso hubiera sido Una zona de guerra Literal Alberto Peláez Alberto Peláez Si ustedes se acuerdan De Alberto Peláez Pues va a estar mañana Con nosotros Claro que sí Y además Vendrá arriba Con las recomendaciones De estreno Y muchas cosas más Y un tema Para que se abra La conversación Inventos ridículos Que me gustaría Que existiera Inventos ridículos No sé si ridículos Pero si hay varios Inventos que me gustaría Que existieran No, y ya también Hay invento de todo Algo que me teletransporte Es urgente Sí Pero ¿sabes qué me da miedo De eso? No está nada ridículo No, no está ridículo Y tarde o temprano Va a pasar Lo que me da miedo Es que te teletransporte Y no llegue una parte tuya Híjole Imagínate En el limbo ahí Noche de bodas Y nos vamos a Dubai Nos teletransportamos Y no te llega El pirirún Y no llega tu esposa Bueno, ya estamos aquí No, bueno El chiste es que lleguen Que no lleguen partes Así de Ay, en una pierna Ah, cabrón Y todo lo demás Se hackeó el sistema No, güey Que te llegue una de zague Y donde llega la otra pierna, güey O que te llegue la nariz La nariz en el pirirún Y el pirirún Donde va la nariz Qué raro En mi caso igual No sería tan distinto Que no sea tan diferente La verdad, güey Pero bueno, estoy No, Iñaki No pongas eso así Oye, yo Un invento ridículo Que me gustaría Que existiera Una máquina Para hacerte cosquillitas Ay, sí Así como que Un robot cosquillero No son las cariñosas No sé Es como que le dices Hazme cosquillitas Igual Un artefacto Que no sea una persona Lo estoy diseñando Las manitas Las manitas esas Que venden en los semáforos No, te tienes que mover Tú tienes que moverlas Exacto Y da flojera, güey Porque si te duermes No puedes seguir Ajá Ya te estás sacando Que todo Y es que ¿Quién paró? Ah, yo Exacto, exacto A mí inventos No, más nunca se sentirá igual O sea, la mano ajena Siempre se siente Muy rica Ay, bueno Que creo que ya medio existía algo Pero algún gas pimienta Que le pongas en la popó A los perros Y desaparezca la popó Ah, esto será buenísimo También Odio de los animales Soy muy mascotero Pero odio La bolsita Y la basura O sea, odio eso Algún aerosol Que le eches a la basura Y pum Desaparece Sería buenísimo Porque aquí la desaparecen Quemándola al lado Es horrible Todas las mañanas Que me están quemando basura Artefacto Algo de Para hacer potable Toda el agua del mar Eso estaría bien Y no se nos acaba Ah, yo ya ando bien ambientalista Sí, sí Qué bonito Bueno, vámonos Nos vamos Ok Recuerden, mañana Alberto Peláez Hablaremos de inventos estúpidos Que deberíamos de inventar Ahí estuvo el Facundo Ahí estoy El Iñáx Buenos días Yo soy el Faisi Adiós Bien Ya, párate Se nos acabó Nos escuchamos mañana Desde las seis de la mañana Besito por allá En la cachete Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024